Un joven desaparece tras un accidente de tráfico en Miraflores, El Mundo. La Guardia Civil busca desde el pasado 9 de abril a Sur Rodríguez Higueras, un joven madrileño de 27 años que desapareció el 3 de abril tras un accidente de tráfico ocurrido cerca de Miraflores de la Sierra, según ha denunciado su familia. El suceso ocurrió sobre las 1230 horas cerca de Miraflores de la Sierra, a 3 kilómetros de esta localidad en la carretera que la une con Canencia, lugar donde a Sur abandonó presuntamente el vehículo andando hacia Miraflores, según testificaron unos ciclistas que circulaban en ese momento por la zona. Desde entonces no se sabe nada sobre su paradero, según ha explicado su madre, que conoció la desaparición el día 8 de abril y lo denunció ante la Guardia Civil el día 9, instante desde el que este cuerpo le busca con personal de varias unidades, entre ellas el seprona y tráfico, y con un helicóptero, según ha confirmado un portavoz del Instituto Armado. Por su parte, el padre de Asur había denunciado la desaparición de este el día anterior ante la Policía Nacional, según ha detallado la madre, que cree que su hijo quedó aturdido tras el accidente y se perdió. Esta ha explicado que su hijo mide aproximadamente 1,70, es moreno con ojos oscuros con la barba poblada, lleva dos pendientes negros uno en cada oreja y cuando salió de casa el 3 de abril vestido.